La vida es una semana fugaz que se nos va de entre las manos tantos momentos de felicidad y otros tantos de tristeza y dolor Hoy me arrepiento de lo que hice mal, no merecí que me quisieras Fue por mi culpa que un joven rosal te marchitó casi sin florecer Tuve mis momentos de alegría y frenesí, dulce regocijo de placer Tuve mis quebrantos de alegría y mi sufrirí, y en vano pude comprender la realidad De remembranzas no es bueno vivir, pues lo pasado ya es pasado Mas los recuerdos me dicen al fin, que la experiencia es una amiga fiel Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir La vida es una semana, que pasa muy veloz La vida es una semana, que pasa muy veloz Los recuerdos ya vividos, van quedándose en mi mente Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir Mañungo, que bueno fuera, conservando tu experiencia Que un milagro de la ciencia, joven por siempre te hiciera gustavo Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana La vida es una semana, hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir La vida tiene sus cosas, tiene espinas y tiene rosas Tiene sus momentos malos, pero la vida se goza Se va a estar sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!